Buenos días y bienvenidos a la entrega de los Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, correspondientes a la convocatoria del año 2019, que tienen como finalidad reconocer y galardonar públicamente a las pequeñas y medianas empresas en atención a las buenas prácticas preventivas, a las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como las empresas del sector de la comunicación que hayan realizado acciones de promoción y sensibilización de la cultura preventiva en la Sociedad de Castilla y León, a los profesionales de la prevención de riesgos laborales que destaquen por su contribución al desarrollo o a la divulgación de la cultura preventiva y a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León que, a través del personal investigador a su servicio, fomentan y apoyan la investigación en prevención de riesgos laborales y desarrollan proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos y divulgación de la cultura preventiva. La actuación de la Administración en materia de seguridad y salud laboral la verdad es que abarca campos muy variados, aunque normalmente se nos conoce casi siempre por dos ámbitos de actuación. Por una parte, el asesoramiento a todo aquel que nos lo pida, a empresas, a trabajadores, a delegados de prevención, a agentes sociales y económicos, a servicios de prevención, todo tipo de personas involucradas en la prevención, que, por cierto, es una labor normalmente muy bien recibida por los asesorados y, además, muy gratificante desde nuestro lado. Y otra labor menos gratificante que es la de vigilancia y control, sobre todo para el que la sufre. Pero no son las únicas labores que tenemos en la Administración. También tenemos funciones importantes en materia de información y formación en prevención de riesgos laborales y también en materia de divulgación y fomento de una cultura preventiva eficaz en nuestra sociedad, que debe crearse desde la sensibilización y concienciación de toda la población. Y es en este ámbito en el que se enmarca esta entrega de los premios de prevención de riesgos laborales de la comunidad de Castilla y León, a través de un reconocimiento a empresas e instituciones que han destacado a lo largo del último año por sus buenas prácticas, por su labor a favor de la cultura preventiva, por su labor de sensibilización tanto a sus trabajadores como al personal externo, etcétera. Esto es lo que premiamos hoy. Nos hubiera gustado tener aquí, como en otras ocasiones, como en las entregas de otros premios, a muchos más compañeros en esta labor a favor de la cultura preventiva y en contra de la sinistralidad laboral. Normalmente acudían muchos más representantes de todas las empresas, acudían agentes sociales y económicos, acudían compañeros de servicios de prevención. Debido a la situación actual y este año tan extraño que hemos tenido con la pandemia del COVID-19, pues estas extrañas circunstancias, por un lado, han hecho que hayamos tenido que retrasar esta entrega de premios, que nos hubiera gustado hacerla mucho antes, y por otro, pues hacen que este sea un acto limitado, sobre todo en cuanto al número de personas, en cuanto al número de asistentes, con el fin de preservar todas las normas de seguridad y de prudencia a las que tenemos que atender mientras sigamos en la actual situación de pandemia. De cualquier forma, sí que vamos a procurar darle toda la difusión de la que seamos capaces a través de nuestras redes sociales, a través de la propia página web de la Junta de Castilla y León, de los portales corporativos, y hacer efectivo de esa manera el reconocimiento a las empresas y entidades galardonadas que pretende la propia convocatoria. Y ya sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este acto de reconocimiento, comenzando, por orden alfabético, por la categoría A. Empresa o entidad que, proporcionalmente a su tamaño y circunstancia, acredite prácticas preventivas que contribuyan a la mejora de la seguridad y salud laboral del centro de trabajo. Premio a la empresa Queserías Entre Pinares. Queserías Entre Pinares es una empresa familiar del sector agroalimentario, dedicada fundamentalmente a la fabricación de quesos y derivados lácteos, que ha destacado durante estos años por ser un ejemplo de implicación de la dirección y de integración de la prevención de riesgos laborales a todos los niveles. Dentro de la comisión de valoración de estos premios, nos convenció por sus buenas prácticas en el tratamiento de aspectos como los trastornos musculosqueléticos, las salpicaduras y proyecciones en cara y ojos, los resbalones y caídas al mismo nivel o las campañas de promoción de la salud en general, campañas contra el tabaquismo, campañas por una alimentación sana y saludable, lucha contra el sedentarismo, etc. Destaca también por su importante labor en formación, con un gran número, creciente cada año, de horas dedicadas a la formación en prevención de riesgos laborales y por el desarrollo de campañas de concienciación, con la colaboración de sus propios delegados de prevención y una gran participación de sus trabajadores. Vamos a ver un pequeño vídeo sobre la actividad de Queserías Entre Pinares. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las ideas de mejora premiadas durante el ejercicio 2019 en materia de prevención ha sido la de elevar la plataforma del suelo en una de nuestras salas de fabricación de queso para poder acceder mejor a las cubas. Cabe destacar que el proyecto de ideas de mejora, aparte de ser importante para la participación de los trabajadores, implica que la gente esté más implicada en prevención y esto se demuestra con que un 25% de las ideas presentadas son en materia de prevención de quesos laborales. Un punto fuerte durante el 2019 ha sido la implantación de nuestros paseos preventivos. Consiste en que un técnico de prevención de cada planta, junto con un mando o un delegado de prevención, dan una vuelta por la fábrica para observar los comportamientos en materia de prevención de los trabajadores. Para nosotros la formación es un punto fuerte en nuestro sistema, debido a que contamos con más de 4.600 horas en esta materia y esto hace que la cultura preventiva se empate en el ADN de nuestros trabajadores. Recoge el premio Patricia López Uña, jefa de seguridad y salud en el trabajo. Gracias. Aplausos. 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 Buenos días, consejera, director general, resto de autoridades aquí presentes, asistentes y amigos. Enhorabuena al resto de premiados. Quisiera expresar con las palabras adecuadas el agradecimiento por esta mención a la Consejería de Empleo, a los miembros del jurado, al equipo de prevención y a todos los trabajadores de Entrepinares que lo han hecho posible. No ha sido fácil llegar a donde hemos llegado. Somos más de 1.000 empleados y hemos conseguido involucrar activamente a todos en la prevención. Recojo este premio en nombre del Grupo Entrepinares y me gustaría resaltar que esta mención es un logro de equipo. Los buenos resultados en la prevención solo son posibles si cada empleado se responsabiliza de su seguridad y de la de sus compañeros. Agradecer también a los representantes de los trabajadores que colaboran activamente con el Servicio de Prevención, ya que junto a ellos estamos consiguiendo reducir significativamente la accidentabilidad. Por ejemplo, en el año 2020 hemos conseguido reducir el índice de accidentabilidad hasta los 0,006 puntos. Para Entrepinares, la seguridad laboral es una prioridad. La clave está en la implicación de la dirección y su apuesta por invertir en esta materia, así como la involucración de los trabajadores a través de la formación y de las políticas de participación preventiva. Sin olvidarnos del reconocimiento a todos los empleados por sus buenos comportamientos en materia de seguridad y salud. De esta forma, en Entrepinares no hemos tenido nunca accidentes graves. 2020 ha puesto de manifiesto la importancia del cuidado de la salud y los servicios de prevención nos hemos hecho protagonistas sin quererlo. Hemos contribuido a contener el virus, aplicando las máximas medidas preventivas para evitar los contagios en los centros de trabajo. Debemos continuar en esta línea, implementando políticas innovadoras que contribuyan a fomentar el cuidado de la salud en las empresas. Quiero que este reconocimiento sea un hito en el camino, que nos anime a seguir avanzando y que construyamos entre todos esta meta. Gracias. Muchas gracias a todos. Pasamos a la siguiente categoría. Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como a las empresas del sector de la comunicación que contribuyan a la concienciación de la cultura preventiva. Premio a la Fundación Intras. Fundación Intras es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1994, que cuenta con un equipo de más de 300 profesionales que acompañan a personas con problemas de salud mental en la recuperación de sus proyectos de vida. Ofrecen servicios profesionales para atender las necesidades de las personas, alojamiento, formación, empleo, asistencia personal, ocio y tiempo libre, apoyo mutuo, investigación, psicología, rehabilitación psicosocial. Dispone de centros en seis de las provincias de nuestra comunidad autónoma y nos ha convencido sobre todo por dos acciones específicas. Un proyecto de prevención de enfermedades de origen laboral dirigido a trabajadores con problemas de salud mental mayores de 50 años, que además se enmarca dentro de un proyecto europeo, y sus actividades de promoción de la cultura preventiva mediante acciones formativas y de orientación laboral para todos sus trabajadores y usuarios. Debemos destacar el que estas actuaciones vayan dirigidas hacia personas con problemas de salud mental, por una parte, y con actuaciones específicas sobre mayores de 50 años, que en ocasiones, en una situación como esta, ven en muchas ocasiones dificultado enormemente su acceso al empleo. y que además en estas labores hayan incorporado nuevas tecnologías y posibilitado una inserción laboral efectiva. Vemos el vídeo. Fundación Intras es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace 26 años se ha trabajado para acompañar en el proceso de recuperación de sus proyectos vitales de personas con enfermedad mental en diferentes provincias de Castilla y Nueva. Una de las primeras actividades que hemos desarrollado durante este año es precisamente el promover un proyecto vinculado a la prevención de enfermedades vinculadas al puesto de trabajo. El proyecto se llama Working Age y lo que pretende es detectar a través del uso de tecnologías innovadoras como es la realidad virtual, realidad fomentada, diferentes cuestiones que mejoren la calidad de vida y la seguridad en el puesto de trabajo de los diferentes trabajadores de la organización. Otra de las actividades que estamos desarrollando desde la Fundación desde sus inicios es fomentar lo que son planes de divulgación y planes de sensibilización, no solo al interior de la Fundación sino también al exterior en cuanto a la cultura de prevención de riesgos laborales. De hecho, lo invitamos a los itinerarios personalizados de personas con discapacidad para su incorporación al mercado laboral y también con programas concretos de formación a todos los trabajadores de la organización en cuanto a la resucitación cardiopulmonar, clave para garantizar una buena prevención de riesgos y además salvar bienes, que es lo que nos esforzamos. Recoge el premio Justino Gómez Nieto, presidente de la Fundación Intras. Buenos días a todos, consejeras, autoridades, amigos. Un acto extraño, pero entrañable, extraño y entrañable a la vez. Me ha gustado la presentación, porque yo casi ni la había visto, de la cultura de la prevención. Y yo solo quiero decir una cosa, ahí vamos a seguir precisamente, porque es algo que quizá este COVID nos lo ha puesto más en marcha, la cultura de la prevención, y más con los usuarios nuestros. Son personas especialmente vulnerables a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte para que, además, no solamente ellos, sino todos los trabajadores que trabajamos con ellos, tengan el apoyo de toda la fundación y de toda la sociedad. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Y llegamos a la última categoría. Gracias. 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 La máxima responsabilidad recae en la Comisión de Seguridad. Esta Comisión de Seguridad está formada por profesores, técnicos y personal investigador. Se encarga de elaborar todos los procedimientos relativos a la seguridad del departamento. Así, por ejemplo, en la incorporación de nuevos investigadores se les da una formación previa en seguridad antes de que pasen a desarrollar sus tareas en el departamento de los laboratorios. También se encarga de la elaboración de procedimientos para todas las actividades que se realizan en el departamento. Manejo de equipos, gestión de residuos, tratamiento de reactivos y además se encarga de la revisión de los procedimientos para que estén en una mejora continuidad. La concienciación del departamento en los temas relativos al trabajo y la seguridad en los laboratorios viene de lejos. La motivación para esta concienciación proviene del hecho de que trabajamos con productos que son peligrosos, productos inflamables, productos tóxicos, productos nocivos para la salud. Pareja a esta problemática surgió la sensibilización del departamento en estos temas que se ha desarrollado a lo largo de los años estableciendo y depurando diferentes procedimientos hasta llegar a un procedimiento genérico común en el que se contemplan todas las actividades que se desarrollan en el mismo. Recoge el premio Rafael Mato Chaín, director del departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Medio Ambiente. Muy bien, consejera, director general, el resto de autoridades y asistentes al acto. En primer lugar, quisiera dar un doble agradecimiento a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Empleo, por supuesto, por haber tenido el honor de que repararan en el departamento para este premio. Y, en segundo lugar, también a Dolores Millambres, como directora del Servicio de Prevención de la Universidad, porque ha sido quien propuso al departamento. Dolores nos conoce bien desde hace muchos años, porque hemos trabajado juntos mucho tiempo, y conoce lo que es la concienciación y la sensibilidad del departamento en esta materia. Toda la industria química está muy concienciada, porque trabaja, como se dice el vídeo, con productos peligrosos y con circunstancias peligrosas. En concreto, nuestro departamento las agrupa todas. Trabajamos con productos peligrosos, con radiaciones, con microorganismos, y eso ha hecho que hayamos desarrollado esta sensibilidad. Tal como se explica en el vídeo, pues esto ha dicho que a lo largo de todos los años hayamos desarrollado procedimientos, manuales de trabajo, formación de la gente que trabaja, procesos de diseño de equipos, etc. Y entiendo que es precisamente más que por la forma de trabajar o por las condiciones de seguridad que siempre están dependiendo de las circunstancias, es por esta concienciación que tiene el departamento por el que agradecemos el premio en concreto. Muchas gracias. Bueno, pues con esto vamos terminando ya casi este pequeño acto de reconocimiento a los premiados en esta edición de los Premios de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León. Para terminar la entrega, qué mejor que cederle la palabra a la excedentísima consejera de Empleo y Industria, doña Ana Carlotamio. Muchas gracias. Encantada, la verdad, de que en esta pandemia, pues hoy, un día como hoy, hayamos podido celebrar este acto. Bueno, por supuesto, buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por su presencia, que es un pequeño acto, como se ha trasladado, pero en el que hemos hecho entrega de unos premios que este año más que nunca son muy importantes, los Premios de Prevención de Riesgos de Castilla y León. No es el acto que todos hubiésemos deseado, desde luego, tampoco el que merecéis los galardonados, como reconocimiento a la importante labor que realizáis en un ámbito tan sensible como la salud laboral. Pero son, precisamente, la salud y la prevención lo que nos obliga a que la entrega de estos premios sea un acto como ha sido, íntimo y sencillo. Aunque no por ello, exento del cariño y la gratitud que se merece, vuestro sobradamente acreditado, como hemos visto en los vídeos, valorado por el jurado de estos premios, el trabajo que habéis desarrollado en cada entidad. Por eso, a pesar de hacerlo en unas condiciones distintas a las habituales desde la Consejería de Empleo e Industria y desde la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, no queríamos dejar de pasar la oportunidad de reconocer públicamente este trabajo, el trabajo que realizáis en las empresas y en las entidades respecto a la seguridad y salud laboral. Queremos que vuestra labor sirva también de ejemplo y estímulo para el resto de sociedades. Ante todo, en nombre del Gobierno regional y en el mío como consejera, quiero felicitaros a las empresas y a las entidades galardonadas en esta edición. Enhorabuena a que serías entre Pinares, galardonada como la empresa que ha acreditado las mejores prácticas preventivas para la mejora de la seguridad y salud laboral. Da gusto escucharos, da gusto escuchar cómo implementáis la prevención en vuestra empresa con mil trabajadores y esa reducción de la accidentalidad que habéis tenido. Así que, muchas felicidades. Felicidades también a la Fundación Intra, reconocida como mejor entidad sin ánimo de lucro por su contribución a esta concienciación en la cultura preventiva, especialmente por el colectivo tan sensible, además, con el que trabajáis. Y en un momento como este, en el que todos tenemos, como habíamos trasladado en anteriores reuniones, un cansancio pandémico que también afecta a nuestra salud mental. Así que, felicidades también por vuestro trabajo y por vuestro esfuerzo. Mi más sincera felicitación también al Departamento de Ingeniería, Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid, merecedora de este reconocimiento por la mejor labor realizada por centros o personal investigador de las universidades. Y, por supuesto, en vuestro caso, con más motivo, ¿no?, por los riesgos que tenéis de implementar de una manera contundente la actividad preventiva. Las tres, cada una en vuestro ámbito, habéis desarrollado distintas iniciativas para prevenir los riesgos laborales en vuestros centros de trabajo, para mejorar la salud de los trabajadores, para formar y sensibilizar, como se ha trasladado en los diferentes vídeos, y para integrar la prevención en el día a día de vuestras empresas y entidades. A lo largo de este último año, la salud y la prevención se han hecho omnipresentes en nuestras vidas. Como sociedad, hemos descubierto el elevado coste que pagamos frente a los problemas de salud, costes humanos, costes económicos y sociales. Un aprendizaje que debemos tener también muy presente en el ámbito laboral, donde la siniestralidad se traduce también en costes muy elevados, tanto en vidas humanas como en consecuencias sociales y económicas para los afectados y para la sociedad en su conjunto. Por eso, vuestro trabajo en este campo pone de manifiesto que la prevención en salud y seguridad laboral no representa un gasto, sino una inversión. No es solo una obligación legal, sino una cuestión de compromiso social y responsabilidad empresarial, una forma de entender las relaciones laborales. No es una acción puntual, sino continuada en el tiempo. No es algo individual, sino un compromiso de todos. Es una inversión porque ahorra costes para las empresas y mejora su competitividad al contar con ambientes y trabajos más saludables. Es un compromiso exigible, no solo desde el punto de vista jurídico y formal, sino también desde el punto de vista social. Aquellas empresas que no apuestan por la salud laboral no pueden ser consideradas empresas socialmente responsables. Es una labor continuada en el tiempo porque la seguridad laboral y la prevención tienen que ser objetivos transversales en toda la gestión empresarial y a lo largo de todo el tiempo. Y es un compromiso de todos porque es una tarea que exige la implicación de todos, de los trabajadores, de los directores, de las empresas, de los formadores, de las administraciones y de la sociedad, como estamos viendo ahora en su conjunto. La prevención es una tarea de todos y desde la Junta de Castilla y León estamos haciendo un verdadero esfuerzo para que la prevención de riesgos laborales sea una prioridad en nuestra agenda política. En primer lugar, ese esfuerzo tiene un importante reflejo económico. Anualmente destinamos más de seis millones de euros a los distintos programas de prevención. Este último año también, además, hemos sido conscientes de las dificultades a las que se han enfrentado las empresas de nuestra comunidad y hemos sacado dos líneas por tres millones de euros para cubrir los gastos a mayores que han tenido que establecer para proteger la salud de sus trabajadores con equipos de protección individual y equipos de protección colectiva. Hemos mantenido la seguridad y la salud laboral como una parte esencial también del diálogo social. Se está negociando el quinto acuerdo ahora de prevención de riesgos laborales de Castilla y León. En tercer lugar, estamos haciendo un importante esfuerzo por implicar y mejorar la coordinación de actuaciones con otras entidades. En esa coordinación hemos querido sumar también este año a la Dirección General de Tráfico. Les agradezco desde aquí la colaboración. Hemos creado, por tanto, elaborado una guía de movilidad segura y sostenible y un catálogo de medidas para un plan de seguridad vial en la empresa. Desde la Consejería de Empleo e Industria vamos a potenciar estos premios incorporando otras categorías a premiar y dándoles mayor difusión. Esperemos el próximo año poder celebrarlo a lo grande. Nuestro objetivo es que sea un escaparate de la acción preventiva en Castilla y León, de las buenas prácticas que realizan empresas y entidades como las que hoy habéis recibido este premio. En definitiva, la prevención y la colaboración de todos son los mejores instrumentos para avanzar en materia de seguridad y salud laboral. Estoy segura de que con este trabajo conjunto lograremos revertir las estadísticas del último año. Sin duda, las entidades y empresas que hoy hemos premiado están contribuyendo a ello. Muchas gracias a todos, enhorabuena y, bueno, felicitémonos todos por esta prevención. Aplausos Tenemos fotos, ¿no? ¿De familia? Bueno, con las palabras de la consejera vamos a dar por terminado el acto. No sin antes reiterar, en nombre de todo el personal de la consejería y de la Dirección General de Trabajo y de Prevención de Riesgos Laborales, nuestra enhorabuena por los premios y por la labor realizada. Esperamos que tanto vuestra labor como la de otras empresas también modélicas en este ámbito en nuestra comunidad sirvan de ejemplo a otras muchas empresas y que esas otras muchas empresas, además, se animen a presentar sus buenas prácticas y sus proyectos en próximas ediciones de estos premios de prevención de riesgos laborales de Castilla y León. Muchas gracias a todos y hasta la próxima edición. Y ahora, a la foto. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos